Hermandad marileña Querrás jamás amarme que a tu cariño Llegué demasiado tarde No me desprecies, no es mi culpa, no seas mala Porque tú eres de quien quiero enamorarme ¿Qué daño puedo hacerte con quererte? Si no me quieres tú yo te comprendo Perfectamente sé que no naciste para mí Pero ¿qué puedo hacer si ya te quiero? Déjame vivir de esta manera Yo te quiero tal y cual sin condiciones Sin esperar que algún día tú me quieras como yo Consciente estoy mi amor que nunca me querrás Noris y Joel, este es el sentimiento de Duval Bernier Giovanni y Yasmín Uzcategui en San Cristóbal nos vemos Tal vez mañana yo despierte solo Pero por el momento quiero estar soñando No me despiertes si no ves que así yo soy feliz Consciente estoy mi amor que no eres para mí No hay necesidad que me desprecies Tú ponte en mi lugar a ver qué harías La diferencia entre tú y yo tal vez sería Corazón que yo en tu lugar sí te amaría Deidi, Jairelis y Natalia Los tesoros de Jairo Bernier Jairelis y Natalia Jairelis y Natalia